Y hola que tal mis queridos suscriptores y visitantes de este canal, sean todo más que bienvenido a este nuevo video Donde estaremos practicando el protip más difícil de Stumble Guy, que es el Sammy Trick Y en este video vamos a tratar de realizarlo, de hacer este protip correctamente Como ustedes ven acá me tocó con muchos bots, pero ahí le dejamos que avance y vamos a tratar de hacer el Sammy Bueno, vamos a tratar de pegar un salto acá y saltar en el copo, como nos dijo el panita Héctor Aquí saltamos en la segunda colchoneta, uy mano, como ustedes ven ahí, en eso es que fallo mucho Por eso ese protip casi a mí no me sale, porque cuando lo intento siempre fallo en la segunda colchoneta La primera todo bien en el copo, bueno no me salió tampoco, pero vamos a practicarlo, vamos a seguir, vamos a seguir Tampoco casi mucho tiempo, uy tampoco loco, calmado, cálmate y hogar, cálmate y hogar, cálmate y hogar, cálmate que puede que te salga Cálmate y hogar, uy no, manco como YERII 17, para mí este es el protip más difícil en la verdad Vamos Ok, en este sí No, fallé de nuevo, loco Ahí es que le digo, gente Que me falla mucho Me falla Me falla mucho en la segunda, me falla mucho Uh, ojito, ojito Primera vez que me toca Primera vez, sí Buena Buena que me tocó el Samitri Buena que me tocó el Samitri Primera vez que me sale este proti, mi gente Primera vez, a la verdad Primera vez que logro Hacer este proti, loco En el Stumblegui